La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículos 8 al 15. ¡Gloria a ti, Señor! Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones. Digan, durante la noche estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oído del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de la buena noticia de Jesucristo resucitado. Y no solo resucitado para la vida eterna, para abrir las puertas del cielo, resucitado para cada uno de nosotros los que abrimos nuestro corazón el Señor. Hoy hay dos expresiones hermosas del texto de San Mateo. La primera, la gran alegría que llevan esas mujeres para dar la buena noticia a los discípulos, diciendo las palabras del propio Jesús. No tengan miedo. El Señor los espera en Galilea. Y esto es importantísimo. El Señor quiere que ustedes y yo le encontremos. Y en contraposición aparecen la otra parte, los soldados que también salen corriendo, pero ellos asustados porque el Señor había resucitado. Y le dicen a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido y empiezan a planificar una treta, una trampa, una mentira, un juicio, diciéndoles, digan que se robaron el cuerpo, nosotros arreglamos con el gobernador y aquí hay una suma de dinero para ustedes. Y ellos tomaron el dinero y dice que esa versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Y es que la noticia de Jesucristo siempre se difunde de dos maneras. La correcta, la que llevamos desde la iglesia católica a través de las sagradas escrituras por más de dos mil años y la incorrecta que está llena de juicios, de prejuicios, de supersticiones, de magia, de fanatismo, de fantasía, etc. Querido hermano, ¿qué haces tú creyendo en tecitos, en amuletos, en supersticiones, en esto, en aquello, cuando la palabra de Dios dice no tengas miedo? Yo estaré contigo todos los días. Ni una hoja del árbol se cae sin mi voluntad, dice el Señor. Lo que te ha de pasar te pasa porque Dios lo quiere así para tu vida, para tu salvación. Acepta la voluntad de Dios, pero sobre todo lee la escritura, conócelo y síguelo. Decía el buen San Jerónimo, nadie ama lo que no conoce y quien no conoce las escrituras no puede decir que ama a Dios. Si tú dices que amas a Dios y no conoce las escrituras, entonces te vas a dejar confundir fácilmente por cualquier teoría. Hoy, querido hermano, te invito a que renueves tu fe porque esta cuarentena no es más que la oportunidad para salir más que resucitados con el Señor. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote, hoy más unidos que nunca. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.